...arqueológico, llegamos a las 7 y 25, una hora menos en Canarias. ...a trabajar en la zona atestada por el terremoto, me truco y yo. ...así, desde Radio Nacional hemos hablado con el amonador Javier Rodríguez, presidente de la BNCA, con Norte, para conocer qué labor se realizará en la zona cero del terremoto. El bombero nos cuenta que tienen todo preparado para cualquier trabajo que se requiera. ...y lo único que nos queda ya...